El bloqueo aplicado por Europa a la producción ganadera y lechera británica por la enfermedad de las vacas locas, provocó que Londres reaccionara duramente en el plano político, anunciando su decisión de vetar todas las resoluciones en el seno de la Unión Europea. Esto afectaría directamente a Chile, ya que en estos días debe firmarse el convenio ya concluido de asociación entre nuestro país y la Unión Europea. Sin embargo, el canciller Insul se informó que la situación ya estaría superada. La información que hemos tenido esta mañana es que ese veto no se va a producir. ¿Me dañaría una excepción? En el caso de Chile, para permitir la firma de los convenios con Chile y con Uzbekistán. Entonces no se cancela el viaje del presidente, Fred, para asistir a esta... ¿Perdón? Entonces no se cancela el viaje del presidente. No, el viaje del presidente sigue tal como estaba antes.